Algunos residentes de Barbosa, norte del Valle de Aburrá, se congregaron este domingo desde las 3 de la tarde para expresar su rechazo al peaje El Trapiche y pedir su desmonte definitivo. Nos encontramos en este momentico aquí en el peaje El Trapiche, pidiéndole una vez más a la ANI, primero, que retire este peaje, porque el contrato que empezó en el año 2001 ya se cumplió en el año 2021, ya es suficiente con 20 años que nos tienen perjudicados. Sin embargo, durante la marcha de hoy la protesta pacífica se vio empañada por incidentes que alteraron el orden público. Estamos aquí solicitando que nos retiren de una vez por todo este peaje, no necesitamos la diferencial que nos ayuda a todos los barboseños. Las autoridades locales y regionales continúan monitoreando la situación y trabajando para encontrar una solución que responda a las preocupaciones de los residentes y garanticen la movilidad en la región.